Hola, hola, qué tal amigas y amigos, muy buenos días, tengan todas y todos sean bienvenidos y bienvenidas a la entrega de su programa con el consumidor de este martes que estamos a 15, día de pago para los muchachos, los que cobran los 15 y los 30 tienen día de pago, no así los de los 25 del gobierno. Bien, estamos aquí, vamos a tener un programa muy interesante hoy, tenemos consumo sabor en la comida con la chef de Baki Prat, tenemos consumo sabor, tofu a grill con ensalada mixta y salsa oriental. Atención para que estén atentos a las recetas de la salsa oriental. Está muy de moda la salsa oriental, la comida Thai, la comida del otro lado o de allá abajo del mundo. O sea que, qué bueno, la globalización ha traído la posibilidad de uno degustar de los sabores de otras culturas y qué bueno que sea así. También tenemos hoy todo sobre maltrato animal, la prevención, la ley del país, las 28.12 y la doctora Marilyn Lloyd, que es aquí nuestra representante, ya está aquí con nosotros y dentro de breve vamos a hablar sobre eso. Pero antes que todo, vi que meteorología anuncia que va a haber, está nublado, ciertamente, va a haber alguna lluvia, pero las temperaturas siguen altas, de manera que a vestirse ligero, oigan, no coman sancocho y asopado y pasta, que eso sube la caloría del cuerpo, comer cosas frescas, tomar jugo, comer sandía, cosas así que refresquen, que contribuyan a combatir el calor. Pero ayer en España, en Madrid, la temperatura subió a 45 grados centígrados. O sea que lo del cambio climático, aunque Donald Trump no lo crea, es una realidad. O sea, estamos viviendo temperaturas extremas y yo no sé lo que realmente va a pasar si no se asumen medidas que contribuyan a mitigar el calor, el frío y la tormenta, todo lo que está pasando en este planeta. A propósito de Donald Trump, ahora vi que él no había vuelto a su torre en Nueva York y fue ayer y lo recibieron con una manifestación de repudio, una gran manifestación de repudio y también gente que lo, algún, un grupo más pequeño apoyándolo, pero el grupo grande realmente censurando la actitud de él frente a lo que pasó en Virginia el sábado. Un ataque realmente terrorista, terrorista, hubo un muerto y veintipico de heridos. cuando una persona neofascista realmente, porque un profesor que fue su profesor del joven de 20 años que se estrelló contra la gente, que tiró su vehículo a toda marcha contra la gente que estaba manifestándose, realmente tiene un antecedente. Siempre fue defensor de Hitler, admirador de Hitler, todo ese tipo de cosas. De manera que lo que tenemos que realmente pensar es, hoy, que Estados Unidos es un país de inmigrantes, que hay cosas que no se pueden, que no debemos tolerar, que no debemos tolerar. Y que realmente hay cadena de oración en el mundo para evitar que se practique las amenazas que se den, que las amenazas tengan resultado del presidente de Corea del Norte con Estados Unidos y el jefe del ejército de Estados Unidos decir, estamos listos para lo que sea. O sea, realmente son amenazas, pero podrían ser también realidad y nos toca colita, nos tocaría colita a nosotros, porque realmente no nos conviene. La paz yo creo que es un derecho fundamental y no podemos dejar que nada ni nadie la entorpezca. De manera que si las oraciones pueden, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y en el plano también regional tenemos la amenaza de una invasión norteamericana a Venezuela y eso hay un principio del derecho internacional que se llama el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos son los que saben cómo, cuándo, resuelven sus problemas. Los países son como la familia. En la familia nosotros nos peleamos con los hermanos, con los primos, con los tíos, con todo el mundo nos peleamos. Y realmente al pelearnos con todo el mundo, en la casa, siempre aparece el papá o el abuelo y el tío. Mira, así no es, los hermanos no se pelean, que toque el otro. Así son los pueblos, así son los países. Realmente en los países las naciones son como las casas, ellos mismos tienen la forma, buscarán la forma de resolver su problema. Nadie, ningún vecino del lado tiene que venir a resolver el problema de la casa de uno. Y así sucede con Venezuela, que resuelvan ellos su problema. Podemos ayudar, tal vez sugerirle, mira amigo, no haga tal cosa, pero eso de intervenir con un ejército, meterse allá, es realmente odioso. Y nosotros como República Dominicana, lo vivimos en el 16 y lo vivimos en el 1965, la invasión no permitió que nosotros resolviéramos nuestro problema solo. Y eso es muy mal, realmente la injerencia no se debe permitir a, lo que tú no quieres para tu casa, no lo quieras para la casa del vecino. Así que en eso estamos. Y ya para finalizar, aterrizando en la República Dominicana, tenemos que la queja de los padres con los libros, los libros de texto, el alza de los colegios. El mes de agosto realmente es un mes casi de agonía, sobre todo de las familias de clase media y clase media baja. Si bien es cierto que el 4% del PIB que se invirtió en la educación ha resuelto el problema de la educación pública en gran medida, todavía el sistema no garantiza la suficiente confianza como para que los muchachos, que los papás se atrevan a mandar sus hijos a la escuela. Sobre todo porque hay denuncias de que en muchas escuelas los muchachos van con cuchillos, con puñales, con punzones, con cosas así. No en la mochila, les registran la mochila, pero la llevan en el cuerpo. O sea, atención, te lo estoy diciendo con base. Denuncia que tuve antes de que finalizara el año escolar. En las escuelas de Pantoja, de los Alcarrizos, muchachos en Monteplata, muchachos con cuchillos y armas entre las medias. Les registran la mochila en la escuela, pero no les registran el cuerpo. Y ha habido situaciones muy feas en las aulas con muchachos realmente incontrolables. Mientras se dé esa cosa, la escuela pública todavía no va a resistir la confianza que necesitamos todos por la seguridad de nuestros hijos en un plantel. Yo estoy en escuela pública y qué bueno, yo me siento orgullosa. Yo estoy en el Liceo de Arcila Pepín, en San Francisco de Macorís, con profesores aplos, con profesores aplos. Y qué bien, pero ya no es igual, ya no es igual. Entonces la clase media es la que paga los impuestos. Oiga, a mí me llegó la luz de 25 mil pesos este mes. 25 mil pesos, estando yo una semana, nosotros en la casa, todo el mundo, la casa cerrada, una semana afuera. 25 mil pesos, o sea, casi se me triplica el precio de la energía en este mes. Entonces que encima de eso hay que pagar colegio, hay que pagar, se duplicó porque por el calor la gente gasta más luz, es verdad. Pero yo creo que se le ha ido la mano. Se le ha ido la mano porque eso, yo creo que están trazando una media a partir del calor, no de lo que realmente la gente consume. Yo voy a poner mi reclamación porque no es verdad que en mi casa se gastó esa energía en este mes. Entonces se junta el asa de la energía, el asa de los libros. Entonces, otra cosa, se viola la ley cuando usted antes de dos años cambia los libros. La ley de educación, la 6697, que fue modificada en el año 2007, establece que los libros deben ser revisados cada cuatro años. Y en caso de que haya algo nuevo, novedoso, el Consejo de Educación autorizará una cartilla y los ajustes que sean necesarios para publicar como un adentro, un adicional a lo que dice el libro, pero no cambiar el libro. Y aquí se cambiaron el libro de lengua española, el libro de sociales de cuarto y quinto grado. En Estados Unidos hay una semana de agosto donde se libera de impuesto, del pago del impuesto a todos los útiles escolares. Yo me atrevo a proponer desde este programa, y lo voy a proponer desde el OMPECO también, que el mes de agosto de todos los años se han liberado del pago de impuesto en el mes de agosto todos los útiles escolares, uniformes, zapatos, mochilas, que se libere de impuesto. El Estado no va a perder mucho con eso, pero sí va a ganar que la gente tenga un alivio. Alguien propone, bueno, que se dé un sueldo, un sueldo no alcanza. A mí me dan un sueldo para los libros de los nietos míos, por ejemplo, y no me alcanza para pagarlo. Y una familia que tiene cuatro muchachos no le alcanza para pagar un sueldo que le den. Pero sí le amortiguaría muchísimo que el gobierno decida que el mes de agosto de cada año esté el libro de impuesto, los uniformes, los zapatos, los libros, todo ese tipo de cosas. Para favorecer a la clase media, porque la clase, la gente que va a la escuela pública tiene garantizado el libro. El 4% que pagamos todo, que lo pagamos nosotros, va para ese sector, para el sector público. Entonces yo pienso que también el sector privado, que paga la gran parte de esos impuestos, tiene que beneficiarse de algo. Yo creo que la idea no está nada descabellada de que el gobierno libere del pago de impuestos a todos los útiles escolares, zapatos, mochila, uniforme, libros, termos, toda esa cosa durante el mes de agosto. Así que nada está lanzada a la idea, no es descabellada, pero sí es un aporte para la justicia social que tanto necesitamos. Vamos a seguir hablando de la factura eléctrica el próximo martes. Yo voy a abrir el teléfono para que la gente me llame el martes que viene y me diga cuánto le subió la factura eléctrica, porque yo creo que están abusando hasta de la inteligencia de uno. Quédese ahí que te venimos a hablar de la protección de los animales con la doctora Marilyn Lois. Regresamos.